Hay un concepto, hay una inspiración, me preocupa que como bien lo decía mi compañera de jurado Isabel Henao, diseñadora reconocidísima, hay una falta de lenguaje académico en el tema textil, en la descripción de las telas pero aparte de eso, un pantone bonito, recorrieron la ciudad, sobre todo los de San Buenaventura por ejemplo los de La Poli, los de las universidades antioqueñas, las universidades caleñas, se inspiraron en ese Bogotá aspiracional que es la capital de nuestro país, muy lúdico pero muchas comerciales, estábamos conectados al mismo tiempo con Barcelona y fue muy bonito porque ellos también tuvieron más de seis finalistas, nosotros también más de seis y solamente va a ganar uno, esta beca y que tengamos que luchar para definir es importante eso quiere decir que si estamos sembrando nuevos talentos, si la academia está funcionando la moda persiste, sobresale y perdurará En el Bogotá Fashion Week tenemos nuestro concurso de nuevos talentos patrocinado por Colombiana el Instituto Europeo de Diseño, el Bogotá Fashion Week, la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad donde nosotros hicimos una convocatoria con todas las universidades y las facultades de diseño de Colombia se escogieron mediante un jurado seis estudiantes que van a elaborar una colección cada estudiante va a elaborar una colección de tres vestidos inspirados en Bogotá en Bogotá 2600 metros más cerca de las estrellas todo esto lo hacemos por incentivar la academia, por involucrar el talento, los estudiantes porque creemos firmemente que en estos estudiantes está el futuro y está todas las nuevas tendencias que queremos generar para la ciudad estamos buscando el talento para este año y el estudiante ganador de estos seis estudiantes tendrá una beca para estudiar en Barcelona, donada por el Instituto Europeo de Diseño entonces los estamos invitando a todos a presentar y a ser parte de esta iniciativa del concurso que se va a llevar a cabo en el aeropuerto el 18 de mayo presentaremos un performance público con todos los estudiantes que están involucrados en este concurso los invitamos a todos a que participen de este concurso pueden votar en las redes sociales del Bogotá Fashion Week pueden votar por el que les guste, el talento que estamos mostrando y los invitamos a todos también al Museo del Chicó donde se hará la premiación oficial de este nuevo talento en el Bogotá Fashion Week ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!